Arranca mañana el pago de los 10.000 pesos de lo que es el IFE, del Ingreso Familiar Extraordinario, en el cual la provincia de Tucumán tiene 107.000 beneficiarios. Recordemos que el día de mañana arrancamos fundamentalmente con los que tienen la asignación universal por hijo y los que tienen por embarazo. Esos 10.000 pesos empiezan a cobrarse el día de mañana, que se hace por el número de documento, 0, 1, 2 y 3 el día de mañana, y sucesivamente así el día lunes y martes. Entonces lo que estuvimos coordinando con el gobernador y con el jefe regional de ANSES, el compañero Jesús Salim, es justamente coordinar el esfuerzo, bajar una buena información, que la gente conozca en definitiva que ese ingreso ya va a estar, de que a los cajeros vayan fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la asignación universal y por embarazo, y los jubilados y pensionados a los centros de pago que van a habilitar mañana los bancos. No se preocupen si no pueden ir el día que les toca, porque en definitiva el banco va a mantener su plata en los cajeros, así que el que pueda hacerlo lo hace en el día que le corresponda, y si no, tienen día subsiguiente también para poderlo hacer. Tenemos que informar que el análisis de los próximos beneficiarios, quienes no son de la asignación universal por hijo ni por embarazo, se va a realizar de esta semana a la otra, van a poder ingresar de la misma manera a la página de ANSES, para poder saber si es que han sido beneficiados o no. Lo que queríamos destacar es el acompañamiento del gobierno de la provincia a todas las políticas nacionales que se vienen llevando adelante y la coordinación de lo que constituye esta emergencia sanitaria con medidas económicas para que esto no se transforme en una situación de gravedad social. Por eso hoy yo les pido a todos los intendentes, a todos los delegados comunales, a lo largo y ancho de toda la provincia, que esto va a empezar a partir de mañana. Son más de 100.000 beneficiarios en Tucumán. Ayudemos a que esto se lleve adelante con total normalidad y cuidando el distanciamiento social, que es lo que hoy está sirviendo como única medida de protección. Este organismo que es nuestro, es de todos los argentinos, la ANSES, hoy se pone al servicio y está ayudando a paliar este momento tan difícil y tan complejo que está viviendo la Argentina y el mundo.